Hola, soy Raquel de La Rioja. Hola, soy Paulino, también de La Rioja, Logroño. Y hemos sido papás gracias a Biotex y estamos encantadísimos. Bueno, nos recomendaron esta clínica, unos amigos, y decidimos hacerlo igual que ellos. A ellos les fue fenomenal y a nosotros también. Así que queremos que sepáis que si estáis decidiendo alguna clínica para hacer maternidad subrogada aquí en Ucrania, desde luego que Biotex es una opción maravillosa. A nosotros nos ha costado un poquito. Bueno, lo primero es que en España me dijeron que era recomendable que no tuviera hijos. Así que optamos por la gestación subrogada, ¿verdad? Exactamente. Escogimos Kiev como país, el cual, como bien ha dicho mi mujer, nos ha acogido perfectamente. Es un país digno de ver. Es muy bonito, muy bonito. Tiene unas iglesias preciosas. Y llegas a tener una convivencia súper acogedora con alemanes, ingleses, brasileños, franceses... O sea, gente de un montón de países que intenta hacer lo mismo que nosotros, ser padres y formar una familia. Y de verdad que con Biotex ha ido todo fenomenal. Así que, bueno, nos costó bastantes intentos conseguirlo, porque a veces piensas que es en la primera que vas a ser padre y madre, pero a veces ocurre que no. Pero nosotros somos fuertes y vencimos todas esas desavenencias y finalmente, bueno, pues después de dos años conseguimos ser papás y estamos encantados con nuestro bebé, que es precioso, muy sano y nada. Prueba de ello que los dos nos tatuamos algo que realmente nos significa un montón, que es la unión de padre, madre, hijo. Padre, madre e hijito. Y lo llevaremos... Es el símbolo de Biotex. Lo llevaremos toda la vida, el cual ha sido el que nos ha ayudado a conseguir nuestro... Bueno, y no se te olvide decir también que nos ha ido tan bien que, bueno, intentaremos hacer de nuevo el proceso para volver a ser padres y tener un hijito para... Un hermanito. Un hermanito para nuestro hijito. Sí. Esperamos que todo vaya bien y que Biotex se porte exactamente igual que la primera vez, que seguro que va a ser así. Así que os recomendamos que si no podéis ser padres, de otra manera, o si es esta la manera que habéis decidido para formar una familia, optéis por la gestación subrogada en Ucrania y la clínica Biotex es una muy buena opción, de verdad. Y no os preocupéis, seréis padres. ¿Seréis padres? ¿Sí o sí? Sí o sí, claro que sí. Un saludo y... Un saludo. Gracias. Muchas gracias y suerte a todos. Suerte. También queremos agradecer una parte muy, muy, la más importante de todo este proceso, que es nuestra gestante. Elena Cobal ha sido para nosotros la mejor mujer del mundo, se ha portado fenomenal. Una vez que dio a luz la conocimos y es la mejor mujer del mundo para nosotros. Estamos muy agradecidos a lo que realmente nos ha hecho por nosotros, eso solo te lo puede hacer una mujer y ella se ha portado genial, lo ha tratado en todo momento muy bien, le ha recordado que tiene unos padres que son fabulosos y que van a dar todo por él. Muchas gracias, Elena. Un abrazo.